donde describía el entusiasmo que tienen los dominicanos por las informaciones que tienen cómo han estado asistiendo a las urnas a ejercer su derecho al voto. De inmediato vamos a conectar con nuestra gente del municipio de Salcedo con el candidato a senador Bauta Roja al momento de ejercer su derecho al voto. Adelante. Bueno, un proceso concluido, ordenado. La gente ha acatado y ha asumido el protocolo. Indiscutiblemente que la oposición ya ha enseñado su músculo. Aquí en la provincia de Maramirabal no hay espacio que no sea para el cambio. Nosotros esperamos que nuestro candidato presidencial, el doctor Leonel Fernández, clasifique la información que tenemos que eso se encamina por este lado y ya iremos a una segunda vuelta el 26 de julio y Leonel será el nuevo presidente de la República Dominicana.